Atención ciudadana, la cercanía con los ciudadanos es un distintivo de nuestra administración. Con el programa de la mano con el ciudadano, gabinete municipal, funcionarios y regidores, visitamos tu colonia para escucharte y responder de manera personal e inmediata a tus necesidades. Hasta el momento, hemos atendido 1.245 solicitudes en una cobertura geográfica que ha llegado a 15 colonias de la ciudad, priorizando las zonas con mayor grado de vulnerabilidad. Educación. Entregamos 706 becas académicas bimestrales por un monto de 500 pesos a niñas, niños y adolescentes en condiciones de desventaja económica. Con esto, incrementamos en un 40% el número de casos atendidos en comparación a las cifras del año anterior. Apoyando el desarrollo educativo, repartimos más de 2 millones de pesos en vales entregados directamente a los planteles escolares, dotándolos de gas LP, material didáctico, tinacos y combustible para traslados a recorridos culturales. Además de beneficiar con una dotación de pintura a 1.182 alumnos de las escuelas Benito Juárez y Águila Azteca, ubicadas en la cabecera municipal y la Abram González, ubicada en el seccional de Anáhuac. Con orgullo de identidad, fungimos como sede del Parlamento Infantil 2019, convocando a público infantil y adolescente de origen indígena y menonita, muchos de ellos en condición migrante y, en algunos casos, con alguna discapacidad. Un ejercicio de inclusión que nos permitió escuchar a 80 niñas y niños que dieron testimonio de sus condiciones de vida en un ambiente de interculturalidad y respeto. Vivienda. Buscando mejores condiciones de vida en familias de escasos recursos, hemos otorgado 741 apoyos directos para la rehabilitación o construcción de piso firme, techo y muros, beneficiando a más de 2.200 habitantes e invirtiendo más de 200.000 pesos en hogares que hoy cuentan con un techo digno y un mejor patrimonio. Salud. Realizamos la primera feria de salud, registrando casi 600 consultas médicas que atendieron problemas dentales, casos de nutrición infantil, revisión de procesos de la maternidad, enfermedades en adultos mayores, ofreciendo también atención psicológica y contra la violencia, además de realizar de manera gratuita análisis y revisiones con equipo especializado, como detección de VIH, sífilis y hepatitis B, sonografías y aplicación de vacunas. Ayudando a las personas que menos tienen, invertimos más de 760.000 pesos entregando 193 apoyos en efectivo para cirugías, estudios médicos, medicamentos, aparatos auditivos, sillas de ruedas, prótesis, tanques de oxígeno, andadores y gastos de hospitalización. Con las consultas en la unidad móvil dental, las consultas dentales en centros comunitarios y las consultas médicas en la unidad móvil, atendimos a más de 1.500 personas en módulos establecidos y a poco más de 1.700 en diversos eventos públicos, facilitando atención médica de calidad y de forma gratuita para quienes más lo necesitan. Apoyamos a 60 pacientes con cirugía de cataratas. Atención a grupos en condiciones de vulnerabilidad. Invertimos 1.200.000 pesos en becas mensuales que benefician a 500 adultos mayores, además de apoyar a 42 personas con discapacidad, invirtiendo más de 85.000 pesos. Trabajando por una conciencia social, realizamos eventos para personas con discapacidad, como la Feria Artesanal, en la que participaron 11 expositores, la Feria del Empleo, respaldada por 10 empresas locales, el reconocimiento a 67 cautemenses destacados, la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down y la Conferencia sobre el Autismo. Apoyos a las familias. En este año, logramos incrementar en un 38% los apoyos, entregando 700 becas alimenticias más con respecto al 2018, que se reflejan en 2.500 entregas por mes. Durante la temporada invernal, entregamos 3.000 cobijas y 2.500 sacos de leña en las colonias Reforma, Tierra Nueva, Benito Juárez y Emiliano Zapata. Con un sentido social y humano, el DIF municipal realizó acciones en beneficio de los sectores más desprotegidos, mejorando la calidad de vida de la Casa Amor, Hogar del Abuelo y algunos planteles escolares. En temporadas decembrinas, apoyamos a planteles educativos con dulces y juguetes para sus convivios, llevándoles una mejor Navidad a niños de todas las edades. Con el apoyo de los medios de comunicación y empresas locales, llevamos a cabo el Radiotón 2018, recabando donativos en efectivo y en especie que alcanzaron un monto de 1.256.463 pesos aplicados a beneficio del hogar del abuelo. A la fecha, se han otorgado apoyos en ropa, entregando 10 toneladas que beneficiaron a 9.875 personas en condiciones de pobreza. Llevando a cabo seis jornadas del programa DIF en tu Colonia, en donde la Unidad Básica de Rehabilitación atendió a 2.470 pacientes y se benefició a 4.620 personas con servicio de corte de cabello, lentes, zapatos y consultas médicas, identificando y canalizando a 360 pacientes al área de atención psicológica. Invertimos casi 90.000 pesos en apoyos médicos y económicos que beneficiaron a 109 usuarios. Con donativos hechos por una asociación y una empresa de la localidad, 10 personas se beneficiaron con una beca, invirtiendo 80.500 pesos para una mejor calidad de vida. Ofreciendo alternativas para una mejor alimentación en los planteles escolares, servimos desayunos escolares y desayunos fríos a alumnos inscritos en planteles del municipio y personas que forman parte del programa educativo migrante, fortaleciendo el quehacer de comedores comunitarios y zonas rurales y beneficiando directamente a casi 40.000 alumnos de todo el municipio. Cultura. Con la creación del Instituto de Cultura, implementamos políticas públicas que apuestan por el desarrollo cultural de la región, trabajando coordinadamente con la Instancia Estatal de Cultura, representantes del sector empresarial y de la comunidad artística, representados en un Consejo Municipal de Cultura que democratiza los procesos y garantiza la atención desde una visión objetiva. Tan solo este año, la programación fue casi permanente gracias a una actividad cercana a los 200 eventos culturales en los ámbitos de literatura, danza, gastronomía, pintura, escultura, cine, patrimonio cultural, teatro, fotografía, música y artesanía, una cifra que superó casi al doble las expectativas trazadas en la planeación anual. Revalorando el trabajo de nuestros artistas y creadores locales, impactamos en el desarrollo comunitario en distintas zonas del municipio, en una estrategia de cobertura geográfica que ha permitido llevar animación artística a todos los sectores y promocionar el talento local al interior del Estado. En el Festival de las Tres Culturas, apostamos por posicionar a la cultura más allá del espectáculo, integrando modelos de participación social e inclusión que revaloran nuestra esencia regional. Deporte Apostando por el desarrollo deportivo de la región, se creó el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, atendiendo rezagos relacionados a la salud pública, la recreación masiva y la cultura física. Hemos otorgado 180 becas a deportistas, entrenadores, comités deportivos y promotores, invirtiendo más de un millón y medio de pesos. En este año, se entregaron casi tres millones de pesos en apoyos deportivos, dando estímulos a asociaciones, instituciones y deportistas de diferentes disciplinas. Con una inversión mayor a un millón de pesos y haciendo algunas adecuaciones, pusimos en funcionamiento la alberca del Centro Acuático Cuauhtémoc, dando espacio a más de 250 usuarios inscritos hasta el momento. Derechos humanos e igualdad de género Asumiendo nuestra responsabilidad con la ciudadanía, concretamos la creación del Instituto Municipal de las Mujeres, implementando políticas públicas que permitirán disminuir gradualmente la brecha de desigualdad entre niñas, niños, mujeres y adolescentes. Hemos capacitado hasta la fecha a 122 mujeres y 56 hombres, formando una nueva cultura en materia de atención a la ciudadanía y con perspectiva de género y derechos humanos, capacitaciones que han comenzado por el funcionariado y organismos ligados al ámbito gubernamental. Reforzamos las acciones preventivas, particularmente durante cada Día Naranja, renovándolo con Jornadas contra la Violencia, atendiendo a 219 mujeres y 70 hombres. En coordinación con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, vinculamos y desarrollamos acciones para promover el cuidado y la sustentabilidad de la ciudadanía, buscando alcanzar niveles de igualdad sustantiva. Derecho a una vivienda digna Buscando batir el rezago en construcción de vivienda, emitimos autorización para construir un fraccionamiento que aprovecha mil lotes para vivienda e integra áreas verdes, brindando alternativas para el mismo número de familias de escasos recursos. Haciendo una labor de gestión permanente, elaboramos 137 títulos de propiedad, trabajamos de la mano del Ayuntamiento en 45 acciones, en favor del mismo número de familias, y regularizamos 86 propiedades, por medio de traspasos y ventas, acciones que beneficiaron directamente a más de 260 familias que ahora tienen certeza jurídica sobre su patrimonio. Carlos Tena Nevares, primer informe de gobierno.